bueno quería enseñarles cómo es que yo rezano mis cosplay si pueden ver ahí ya puse bastante rezonador, uso un rezonador para madera es medianamente líquido y lo utilizo para tapar estas pequeñas grietas casi no se alcanzan a notar ahí pero pues a la hora de tenerlo físico se noten bastante más o la que está por aquí o partes donde necesito ser demasiado curvo y hayan quedado demasiado gordecitos aquí ya no se nota pero pues si estaba demasiado recto y pues me meto en si es un medio rústico pero pues espero y le sirva a alguien tomo el cosplay, abro el rezonador, espérame un tantito, pongo un poco ahí está, bueno me apasé y pues aplico con el dedo donde había que rezonar, dejo un poquito de más para la hora de lijarlo que quede bastante parejo y pues esta sería la primer parte después de eso necesitaríamos que se seque ya dependerá el rezonador que tanto necesita para secar y vuelvo en un rato bueno pues una vez que ya haya secado que hayan dejado una capa más o menos uniforme ehh pues ya lo siguiente sería con un pedazo de lija primero con una gruesa ehh el casco y bueno pues ahí está medio lijado todas estas partes que ven pues de otro tono que no abro bien el rezonador pues hay que volver a rezonar y lijar hasta que quede todo liso ehh pues voy a hacer lo mismo en todo el casco y pues en todas las partes que sean lijadas bueno pues otra cosa que también se le puede hacer un casco es son este tipo de daños bueno aquí se nota un poco más por que hay más es más blanca la zona este casco si los lleva los daños ehh entonces yo lo hago aquí con un dremel y pues así con todas las partes donde quieran ponerle daños bueno bueno pues ya para antes de pintar ehh sigue seguido el casco esto se va a hacer en dos partes uno pues lo voy a aplicar calor por todos lados bueno espero que se haya visto simplemente es aplicar calor por todos lados ehh ehh y ya incluso cambio el tono del que se mira el vinagero del casco del casco y pues el siguiente paso lo ves un poquito más tarde oh bueno pues ehh ya para lo casi 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 al final básicamente nomas es hacer una mezcla de ehh pegamento con agua una brochita y pues aplicarla por lo mismo en todo el resto del casco ya aplicado unas tres dos capas o las que pienses tú que sean necesarias les me 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 me